Y consideramos que era muy importante ya iniciar y por eso es que comentamos que llegó la hora, llegó la hora de construir una opción progresista con todo el contenido que eso implica. Social, por su compromiso, por dónde surge, con quiénes tiene identidad, con quiénes tiene obviamente esa razón, digamos también como base de existir y de izquierda. No perdemos de vista que el presidente de la república ha reiterado en muchas ocasiones que la cuarta transformación es un proyecto de izquierda.